Bueno, estamos con Dani Martínez Santitán, hola. Buenas. Parece que esto es rememorar el tiempo porque vamos a hablar de tu juego Passing Shot otra vez. Otra vez, otra vez. Hace tiempo hicimos una videoentrevista con Dani, en este caso también fue en otra jornada, en la jornada de Jerez, de la frontera, y ahora estamos en la jornada TDN y nos vas a presentar tu juego, pero ya no autoeditado, sino ya producido. Sí, parece mentira, pero por fin ha llegado el día en que puedo tener los dados, bueno, los finales, los que realmente, bueno, el producto final, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de todo lo que hice en su momento. Vamos a hacer un repasito sobre, y nos vas contando un poco la experiencia, ¿no?, de cómo ir al inicio. Al principio del todo teníamos estos dados con pegatinas blancas pintados a mano. Y unos puntos de diferentes colores, efectivamente. Pues simplemente, en este caso, no distinguíamos entre los colores de los dados, simplemente era el color de lo que es a rojo y a azul. Los dados fue eso mismo, pero fueron la base. Se barajó también con más o menos dados para hacer el tema de la base. Bueno, ¿por qué cinco? Pues no, imagino que sería el número redondo y fuertes ahí. Y después, pues, la siguiente. Y después hemos pasado a esta edición, llegó una pegatina un poquito más grande y ya impreso, ¿eh? Exactamente. Sí, impreso, en este caso, pues serán pegatinas blancas con fiso encima, es decir, para plastificarlo. Es más o menos casi igual como la siguiente, lo que pasa es que ya aquí los dibujos eran un poco más grandes y buscaba lo que era un dado más tipo. Pero no llegaba a ser lo que era algo que podía autoeditar como para sacarlo. Entonces, pues hice pruebas en este caso, distintos colores. Rojo, amarillo, pues como pueden observar, pues no se observa muy bien los diferentes colores. Y las que sí me convencieron un poco más y también tienen un poco más de trabajo, porque las primeras, estas de aquí, están pintadas a mano. Son estas, que estas ya llevan manos de imprimación, varias, bueno, varias capas de imprimación, varias capas del color, en este caso el azul y el naranja, y sellos en este personalizado. Un trabajo que no se lo desea nadie, pero bueno, una parte que tenía que hacer. Ya fue lo que se, lo que hemos presentado anteriormente y luego que se, que autoeditaste, ¿no? La autoedición, sí. Eran 40 unidades y, gracias a Dios, solamente me queda esta, que está hecha modo, porque ha ayudado a muchas jornadas y, bueno, a muchas presentaciones. Demasiadas. Y ya por fin tenemos la edición producida del juego que autoeditaste. Aquí la tenemos, bastante bonita, con unos dados bastante chulos, que están grabados. Y, bueno, cuéntanos cómo ha sido este proceso, cómo ha llegado a contactar con esta editorial y demás. Pues, en este caso, mandé muchas, bueno, e-mails, iba a decir cartas, pero ya no sabía. Muchos e-mails a diferentes editoriales y contacté incluso con ellas por teléfono. Y la que más, en este caso, empeño puso para editarlo, pues fue Impact Miniatures, que es una empresa americana, especializada en miniaturas y que ahora se está abriendo al mercado para también sacar juegos de mesa de temática deportiva. En este caso, pues, la edición total son mil juegos, pues cada uno, en este caso, editado por ellos, pero hemos conseguido, o he conseguido, que 140 sean la edición especial en español. Pues estos dados aquí, si no te importa, explica cómo es más o menos una ronda de iniciación, porque el juego además se va complicando según queramos, ¿no? Es un menú a la carta. Efectivamente. En este caso, pues cada jugador dispone de cinco dados, en este caso siendo dado de seis. Como podéis observar, hay, pues, todos estos diferentes tipos de resultados. Dispone de lo que es tres pelotas, que significarían los éxitos, por así decirlo, la red, lo cerca que va de la red o que da en la red, el fuera, lo cerca que va de la red o se va fuera, y una especie de comodín. A partir de ahí, pues, la idea general es que vayas tirando dados y sacar más éxitos que uno de los otros dos resultados malos, tanto la red como el fuera. Y a partir de aquí, el contrario tiene que devolverle con el mismo número de éxitos o superior, hasta que uno de los dos falle. Eso sería el juego básico. A partir de ahí, pues, hay reglas como la resistencia, la energía, el passing shot o ace, la concentración, el segundo saque, hay acciones como subir a la red y el golpe ganador, hay ojo de halcón, y me quedan las dos, que son, en este caso, las superficies, que son los colores, en este caso, tierra batida, lo que es hierba y pistadura, y por último sería el intercambiar un dado del contrario, y sería el dado profesional, que a tirada, el valor que salga es doble. Eso más o menos es reducido. Pues nada, muchas gracias y deseamos mucho éxito con este juego.